Hoy vamos a trabajar Zenkuchidach, posición adelantada. Primero vamos a bajar centro de gravedad abajo. Zenkuchidach en la posición adelantada, de lado, largo de la posición, aproximadamente el doble de ancho de nuestros hombros, el pie atrasado y toda la parte esta de la pierna, tienen que girar en completa dirección al frente y en la postura de Yukaiten, cerrar, trabajando bien la zona de aductores. En esa posición, tenemos que mantener las caderas niveladas, arriba, atrás y el cuerpo y columna completamente recta. En Kuchidachi tenemos el ancho de la posición, sería el ancho aproximadamente de nuestras caderas, el largo lo hemos visto antes. Ese sería el ancho de la posición, Ich, cadera, Ai, Ni, Thumb, caderas, Shi, Bo, Rock, Shich, Hach, Kuk, Yeo, Ich, Ni, Ai, Nari. Bien, otra cosa a tener en cuenta es la flexión de la rodilla adelantada que debe caer perpendicular al medio del empelle, ni adelantado ni atrasado, ni atrasado ni muy adelantado, sino una vez que se finaliza la posición, sino una vez que se finaliza la posición, la rodilla debe caer justo a ese punto, repartiendo bien el peso en la zona del Koshi y en la zona del Talon. La otra, como hemos dicho antes, completamente recta y en la dirección que hemos indicado antes. Bien, otro punto importante es que a la hora de desplazar, sí, el trabajo de la rodilla, la articulación de la rodilla, uno debe sobrepasar, sobrepasar la línea que hemos indicado antes. Hasta quedarnos en esta posición, columna recta, columna recta, columna recta, caderas, todo eso en esa posición completamente de frente. Voy hacia atrás y la rodilla vuelve a su posición vertical al punto que hemos indicado antes. Hacia adelante, flexionado, y paso. Ni, flexiona, sam, si, go, go, sit, ach, ku, yu, itch. Bien, para trabajar ahora el desplazamiento hacia adelante completo, sí, tenemos que prestar atención a las dos fases del desplazamiento. Una fase del desplazamiento, una fase del desplazamiento sería el trabajo de recogida, sí, en el cual los aductores tienen la máxima prioridad. Trabajo de aquí, itch, ahí, y ahora sería el trabajo de extensión. La pierna que queda atrás es el que actúa estirando la fuerza hacia adelante, ni, ahí, y hacia atrás, itch, flexiona, recoge, ni, ahí, y atrás es como si golpeas el fumi, komi, sam. Seguido sería, itch, ni, sam, si, ahí, a ver, bien, todos estos ejercicios que voy diciendo, es conveniente que primero los asimiléis y que luego los repitáis unas diez veces por cada lado, ¿sí? Entonces, recordad que esto es un tutorial corto para que tengáis un poquito de trabajo a realizar. Vamos a entrenar también, paso hacia adelante, kirikaeshi, atrás, paso adelante y paso atrás. Desde la posición de Zenkuchudachi, siempre estamos hablando de jukaiten, sí, de la cadera de frente. Dos, dos, ahí, hacemos este trabajo, itch, recoge la pierna, ni, cambia la otra, sam, atrás a esta, si, ahí, primero avanzo completo, oi ashi, itch, kirikaeshi, ni, ushiro ashi, sam, itch, ni, kirikaeshi, ni, sang, itch, ni, sam, itch, ni, sam, itch, ni, sam, itch, ni, sam, shi. Un ejercicio también para fortalecer las dos piernas por igual, sería el trabajo de las dos piernas hacer el mismo movimiento, compresión-extensión, compresión-extensión. Primero fijaros que he dicho antes, primero una trabaja la recogida y la otra se encarga del impulso, ese trabajo, manteniendo el centro ahí, vamos a cambiar una adelante, una atrás. Gracias, hasta la próxima.